¡Eso! 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 ¡Cómo dice! Sé tu boca en tu puerta, Sé tu boca en tu puerta, Y estaré cerca en tu muerte, Me estaré cerca en tu triste. Un poco de las duras peñas, un poco de las duras peñas Segura me han desgasteado, para irme de su ganado Cuántos veces no sirvaste, cuántos veces no sirvaste El truco me ha aconsejado, el truco me ha preciosado Deja lo que gaste, no le digas nada 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 Deja en lo que cante, no le digas nada Deja en lo que vive, como el abuelo Oye chiquillo bonito, no pensarás ni no amarte El cojito quiere verte, mi mano franca me entiende Oye chiquillo, el rato, no pensarás ni no amarte Mira tu corazoncito, que no es bonito olvidarte A todos los días pienso en ti, y toda la noche te sueño Quiero que empiezas mi vida, así mi solito te quiero A todos los días pienso en ti, y toda la noche te sueño Quiero que empiezas mi vida, así mi solito te quiero ¡Esto! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Cuál es que te guste lo! ¡Váyanlo vos, a lo fuera! ¡Es así, sí, 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 sí! ¡Esto! ¡Váyanlo vos, a lo fuera! Oye chiquillo, mi rato, no pensarás ni no amarte Mira tu corazoncito, que no es bonito olvidarte A todos los días pienso en ti, y toda la noche te sueño Y lo que sepas viviré, sin solito te quiero Todos los días te sentí, todas las noches te sueño Y lo que sepas viviré, sin solito te quiero Un poquito de cariño, quiero hacerte el último amor Verás que poco a poquito, miras por el tiempo el amor Dame tu mano solito, déjame darte un besito Quiero que te pases vivirá, sin solito te quiero Un poquito de cariño, quiero decir mi amor Verás que poco a poquito, miras por el tiempo el amor Dame tu mano solito, déjame darte un besito Quiero que te pases vivirá, sin solito te quiero ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Conmigo, a mí me están gustando, yo lo pido creciendo, a mí me están mirando, en esos miraditos, un reino de fruta, ayúdame a tu regalo, me haces como mi cura, eres tú tan hermosa, como la flor del campo, y tu corazoncito, me quisiera robarte, Llevarte en mi corazón, llamarte a cada mujer, y cuando me empujo, mi vida es libertarte, eso.